Hola amigos sean bienvenidos a la octava guerra de la temporada 41 y en esta ocasión Gidaya Sassi nos toca enfrentarnos a la mejor alianza GT40 de hoy en día y bueno nos tocaba en esta ocasión un equipo específico ¿ok? ¿por qué? porque teníamos que bajarnos al jefe y tenía unas cuantas peleas para poder pues prácticamente llevar a Rintra y no hacer otras peleas importantes, bueno en la primera sección nos tocaba bajarnos a Hulk Inmortal Warlock es una de las mejores opciones porque recuerden que en este nodo cuando está cerca del luchador va a ganar una ventaja de regeneración entonces da igual que el enemigo despliegue sin voluntad o algo, esas ventajas de regeneración que va a ir ganando el enemigo pues van a ir drenándole el poder, aplicándole de generación al enemigo, por lo tanto Warlock es una de las mejores opciones no me puse maestrías suicidas porque dije para el jefe me las voy a tener que quitar entonces si voy a ganar algo de tiempo sin embargo no quería que esto, pues tuviera que cambiar mucho las maestrías ¿ok? y llámese tacaño, llámese lo que sea, no quería arriesgar, bueno, ahora si, la estrategia era muy simple no utilicé ni siquiera potenciador tecnológico creo, no, no, si usé en esta pelea era muy simple les digo la estrategia, nada más echarme hacia atrás una vez se active la inmortalidad porque si ya se corrigió el bug de Hulk que no se vuelve a curar, se va a morir una vez termine su inmortalidad y listo, lo bajamos sin problema alguno y ahora nos tocaba la segunda sección chavos verificando que mis maestrías estaban correctamente puestas nos tocaba bajarnos ahora a Super Skrull en el nodo 24 ya habíamos muerto una vez, desgraciadamente, en mi grupo de hecho un compañero que lo mandé con Ghost para ser el principal con Ghost esas peleas originalmente yo las iba a hacer pero como me mandé con el jefe dije, no, bueno, pues voy a tener que cederlas, no, pero pues se murió en una pelea super fácil bueno, ahora teníamos que bajarnos en este, a este Super Skrull en el nodo 24 vaya que tuve una suerte, bueno, no una suerte, una mala suerte al momento de tirar mi especial 2 y ustedes lo van a ver porque, bueno, active potenciador de invulnerabilidad aunque realmente no nos necesitaba y vean nada más, tiro mi especial 2 y consigo el flaqueo, o sea, el fallo de la habilidad de Super Skrull y mi último golpe del especial 2 justamente se timeó perfectamente para que no me hiciera, para que me, perdón, para que me golpeara o sea, mi fallo fallara pues y aquí, uff, vean ese daño 215 mil en el segundo especial 2 que hice es increíble, reintra entre más roturas le dejes al enemigo más probabilidades de que su especial sea crítico y quédense con ese número quédense con ese número de ese especial porque no se van a creer lo que pasó con el jefe bueno, ahora me tocaba bajarme en la segunda sección el camino 3 teníamos que bajar a este Nimrod la estrategia era muy simple tampoco puse suicidas les digo, me habría convenido utilizar suicidas pero no lo creí prudente, la verdad para unas cuantas peleas bueno, la estrategia, como les mencioné era simple mantener 5 cargas de alto voltaje como mínimo para que Nimrod ya no gane más ventajas de armadura que van a hacer que mis golpes fallan entonces, la estrategia es nada más colocarle desventajas de alto voltaje tirar mi especial 2 para que se multipliquen y le haga daño masivo obviamente, no se iba a morir entonces, la siguiente estrategia es conseguir la quinta carga de alto voltaje para que ya no vuelva a ganar más armaduras y bueno, lo conseguimos y ahora sí digo ok, voy a hacerle parry porque le queda 7% ya con 11 cargas de alto voltaje sí, lo logramos y listo nos llegó a golpear un poco ese Nimrod pequeños errores que a veces suceden pero pues estaba bien potenciado entonces no había tanto problema bueno, ahora nos tocaba bajarnos a Jabo para eso igual llevamos a Warlock como bien, ustedes lo utilizamos en la primera pelea contra Hulk Inmortal y ahora contra Jabo pude haber utilizado también a Nebula sobre todo porque Nebula es inmune a alto voltaje pero Jabo es resistente al alto voltaje también entonces se iba a complicar mucho sobre todo porque me iba a poner plasma y me podía yo morir ok entonces por eso mejor Warlock pelea segurísima tengo armadura entonces si me llega a poner detonaciones de plasma va a ser muy sencillo nada más tengo que estar pendiente de que pues no me golpee al final creo que me terminó golpeando un golpe de su especial 1 no recuerdo muy bien pero fue una pelea súper sencilla les digo estaba tratando de de que la pelea fuera lo más rápido posible a pesar de que no tengo suicidas aquí no activé potenciador tecnológico porque los estoy guardando ya que yo soy el usuario de fantasma el main el main usuario ah no, no me golpeo y bueno bajamos a ese Jabo sin problema alguno pelea súper sencilla y ahora sí la pelea más importante que tenía en esta guerra chavos era contra la cocaracha Anailus de jefe tenía que bajarlo con Rintra entonces ¿cuál era mi estrategia? activé potenciador de vulnerabilidad aunque creo que no debía haberlo hecho bueno mi estrategia era básicamente esa lo bueno de pelear contra la cocaracha es que sus golpes medios son como los de Domino entonces cuando él te corre hacia ti tú puedes echarte para atrás hacer golpe débil y sí o sí le vas a golpear entonces teniendo eso en cuenta es súper sencillo entonces aquí cada vez que me ponga demolición mi daño va a ir incrementándose me terminó golpeando ahí la verdad yo estaba holdeando defensa pero pues aparentemente no tiro mi especial 2 25 roturas y pum no fue crítico mi especial volví a tirar mi especial 2 de nuevo ese golpe si fue crítico pero pues no tenía ninguna rotura por lo tanto no fue bastante el daño que hice bueno aquí tratando de ponerle roturas hubo una donde tiré incluso golpe fuerte para pausarlas y poder renovarlas aquí tiro el especial 3 porque es que el problema que yo tuve en esta pelea chavos es que mi Rintra está por 140 entonces entre más singularidad tiene cuando peleas contra los luchadores cósmicos que ganan un montón de ventajas uff el poder el power gain que vas a obtener con Rintra es increíblemente alto entonces aquí pues ni modo se fueron expirando las roturas poco a poco porque pues estaba siendo pasivo quería que me tirara ese especial 1 logramos baitearlo porque no quería que me tirara especial 2 en ese punto porque pues se podía complicar ok quería que me tirara el especial 2 nada más solamente cuando él está arrinconado para así ganar más daño y no perder tanta vida porque cuando estás con la con la ¿cómo se llama? la habilidad de el root el enraizamiento recibes menos daño en los golpes vieron y listo ahora sí tratar aquí dije ok este es el momento que tiene que ser crítico mi especial 2 39 roturas imposible que no sea crítico vieron 72 mil de daño que dices bueno es buen daño pero no fue crítico el golpe no fue crítico yo así de que qué mala suerte estoy teniendo en esta pelea dije no puede ser ok pepe tranquilo no desesperéis 18 roturas tampoco fue crítico ninguno de los especiales cuando tenía bastantes roturas en el en la cucaracha fue crítico yo así de que no puede ser aquí intercepto con el especial 1 pum justo cuando corría hacia mí de nuevo lo tengo en el rincón tengo 12 mejoras fallidas por lo tanto aquí en golpe débil termino activo de nuevo mi enranchamiento empiezo a acumular más roturas y digo ya aquí se muere sí o sí y listo una pelea súper segura perdí bastante vida por el tema de que tuve muy mala suerte con los críticos y pues bueno al final chavos terminamos ganando esta guerra íbamos de hecho íbamos ganando 3 a 2 pero ya en el faltaban creo que 3 nodos y un compañero se murió o sea wow fue increíble porque se murió contra un mango usando antorcha humana con prelucha o sea era imposible morir pero bueno no era imposible porque se murió ¿no? pero todo salió acorde al plan chavos ambas alianzas no tuvimos muy buena guerra que digamos contra cualquier otra alianza muy posiblemente podríamos llegar a perder con 3 bajas porque ha habido guerras que otras alianzas han hecho una baja dos bajas entonces por fortuna nuestra y por desgracia de ellos o viceversa también pues 3-3 íbamos al final ya que le digo íbamos ganando 3-2 y todo el tiempo nuestra estrategia funcionó que era la estrategia forzar a GT40 a utilizar a Quake ¿cómo lo hicimos? bueno le baneamos a Antorcha y a Scorpion entonces el único científico que podían utilizar que les podía hacer no gastar tanto tiempo pero puede llegar a ser peleas un poco arriesgadas es Spiderman 2099 y el otro luchador que podían utilizar era Quake entonces nuestra estrategia siempre fue esta la mentalidad que tuvimos desde el principio de la guerra fue esta ambas alianzas vamos a hacer cero bajas entonces ¿qué va a determinar que la alianza bueno que nuestra alianza se lleve la victoria que hagamos mejor tiempo de duración de lucha en la guerra ¿cómo vamos a lograr eso? forzarlos a usar a Quake lo mismo hicimos contra Salty en el segundo enfrentamiento porque igual íbamos por cero bajas ellos ya han hecho cero bajas a otras alianzas incluido a GT40 entonces hicimos la misma estrategia yo les dije ¿saben qué? baneamos Antorcha si ellos caen en el baiteo de usar a Quake el tiempo de lucha es nuestro y eso es súper súper importante sobre todo en niveles altos ¿por qué? porque si ambas alianzas salen con la mentalidad de hacer cero bajas aunque no queden cero bajas si llega un escenario a quedar como el aquí que quedamos prácticamente tres a tres la mentalidad de tener la ventaja de tiempo es increíble y te da bastante seguridad al momento de pelear entonces eso nos funcionó funcionó la estrategia los baiteamos bien para que usaran a Quake que ojo no usaron bastantes Quake usaron una Quake por grupo pero al momento tú de asignar una Quake en alguna pelea esa misma Quake va a llegar a ser más peleas todavía entonces eso va a aumentar la duración de lucha de las alianzas entonces por eso les digo chavos a veces las guerras se terminan ganando desde la asignación por eso yo les recomiendo que vean mis videos de planeación que llegué a subir no seguimos subiéndolos porque no vi que tenía el suficiente apoyo pero no sé tal vez si ustedes ahora se dan cuenta que la guerra comienza desde el momento que estás desplegando los luchadores y desde el momento que estás haciendo la planeación para que vean que pueden llegar a ganar guerras intensas e increíblemente difíciles desde la planeación la planeación yo siempre lo he dicho es prácticamente el 50% de la guerra tiene que ver con la planeación asignaciones de cómo cómo se hacen las peleas y lo demás depende de los jugadores entonces bueno amigos GG's para GT40 ahora sí que esta temporada es de locos chavos ¿por qué? porque todas las alianzas que aspiran a quedar en el top 3 ya sea primer lugar segundo lugar y tercer lugar van a tener la oportunidad todos por igual todas las alianzas ya perdimos dos veces GT40 ya ha perdido dos veces New Nation dos veces con esta de hoy también que van a perder nosotros perdimos las dos primeras y Salty ya lleva dos derrotas también entonces las cuatro alianzas más fuertes de esta temporada ya perdimos dos veces igualamos a todos a todas las alianzas que nosotros iniciamos con dos derrotas vieron y ya igualamos a todos entonces la posibilidad del top 1 es incluso más grande así que ¿se podrá lograr? lograr? esperemos y sí esperemos y sí y pues no se lo pueden perder chavos ya saben que si se les gustó pues dejen su like suscríbanse y activen la campanita de YouTube para que les avise cada que yo subo video y sin más yo les recuerdo muy posiblemente al rato suba el video de la versión en mi cuenta secundaria que son peleas completamente distintas y también el jefe Anailus igualito pero con un luchador diferente no se lo pueden perder chavos un poco de peleas más intensas así que nos estaremos viendo al rato cuídense mucho bye bye bye